Es la discusión que habitualmente se tiene, y quiero decir esto, pero decirlo claramente, era un violento, era un tipo violento, es decir, no es necesario golpear a una mujer para ser violento. Y este hombre, por las características, por lo que contaba la amiga, un violento. Una persona que lleva encima un arma y que le dice a la amiga, ojo, porque tiene el arma, es un violento. Es un hombre que estaba decidido a usar el arma. Esto por un lado. Y por el otro lado, imaginate vos, estando en la casa de esta pareja, y que él le diga, no te podés pintar las uñas, no podés ir a esta casa, no podés relacionarte con esta otra persona. Es un violento. Eso es maltrato psicológico de aquí a la China. Y por eso también las mujeres tienen que denunciar el maltrato psicológico. Una persona que dice que hace todas las cosas que hizo este hombre, Hugo, que mostraba su arma, este hombre en cualquier momento la iba a matar. Y finalmente, lamentablemente, terminó así. Esto es porque faltan las denuncias. Pero además, esto es porque el sistema todavía no protege a las mujeres. Todo lo que se dice es mentira. Se pueden evitar los femicidios, pero no hay un sistema para evitarlo. Pero fíjense ustedes, ahora estamos con el doctor Pablo Fernández Pereira, que creo que vos tenés un mensaje de los que mandaba Hugo a Verónica. Mirá, por eso te digo, la venganza se sirve en plato frío. Esto es así, estos son los mensajes. 17 de agosto, acá no más. Acá no más, hace poquito. Tres días atrás. Tres días. Avisó. 17 de agosto. De agosto, perdón, perdón, de agosto. Un mes, ponele, un mes atrás. Pero va avisando, es decir, esto, esto es del momento de la separación. De la ruptura. De la ruptura. Sí, sí. Ruptura que él no aceptaba, porque reitero una vez más, él quería a Verónica al lado de él y nada más. No toleran el rechazo. No toleran el rechazo. Tienen problemas muy serios con los celos. Sí, sí. Son violentos. Vuelvo a repetir. Tienen problemas masculinos. Pablo, no hay... Vos lo decís muy bien. Y no es necesario, Pablo, que ese hombre le pegue a la mujer. No, claro. El maltrato psicológico ya te determina que es capaz de hacer cualquier cosa. Este es el violento. Diez años de relación. Diez años de relación. La gran mayoría de esos diez años bajo un signo de violencia psicológica, maltratos. Sí, sí, sí. Como lo quieras llamar, pero eso es violencia. Exactamente. Hasta que la mujer decidió no seguir con la relación, se lo puso en claro. Ahí empezaron las amenazas mucho más violentas. Meta mensaje. A ver, no hay ningún meta mensaje. Un mensaje directo. No, es un mensaje directo. Además, mirá que tengo el arma. Exactamente. Estoy armado. Un revólver de calibre 32, un revólver que utiliza para asesinarla. O sea, tres disparos. El que finalmente le provoca la muerte es un disparo en el cráneo, que tiene orificio de entrada y no orificio de salida. Y dio todos los... Vos decís muy claro, el sistema no protege. No, no ayuda a la mujer. No tiene un lugar la mujer donde ir. Que no conozca la persona que lo quiere ver, que es el marido o puede ser la expareja. Entonces, ¿por qué? Se va a la casa de la hermana y el hombre conoce la casa de la hermana. Se va a la casa de la madre y conoce. No tiene dónde escaparse una mujer en estos momentos, Pablo. Es un desastre. Y no tiene protección. El sistema ha abandonado a las mujeres, por lo menos hasta ahora. Gracias, Pablo. Seguimos con María.